eh ok si luce el semis si luce el semis la pelea de los disfrutados mejores chiquis de rematch y Rene ganó no ganó Laine aunque dice Rene que fue bastante Laine porque Daniel con sus 100 grados para ellos tienen un acuerdo de ultimate agreement ellos no hay 100 grados ellos dicen vamos a hacer esto legítimo a los golpes como a los hombres y no vamos a hacer shangla Daniel creo que es la ruta y Daniel se lleva el primer stock creo, no vamos a hacer el gol de ahorita y vamos a verificar vamos a verificar quien es quien de acá de acá cual es Daniel ve entonces si estamos corriendo Daniel toma el primer stock y esta a punto de tomar el segundo vamos a ver si puede ok ok genial wow wow 2 stock seguido Daniel comienza fuerte Alvaro esta wow como que Alvaro quien es Alvaro yo no dije eso jajajaja jajaja jajajaja jajajaja Por favor, señores, vájense a esa nube, por favor. Sacará otro, vamos a ver. Pero va a ser JV4. Tú eres rojo, Daniel, tú eres rojo. Tú eres rojo. Ok, ok, ok. Daniel es rojo. Deca nos mintió. Entonces, fallos técnicos, ¿verdad? René le puso los pampers a su hijo, Daniel. O sea, que Daniel sin su chingra no es nada. Bueno, Daniel no le gusta jugar con chingra. Bueno, en el Legacy jugaron con chingra, no recuerdo. No recuerdo, no, no recuerdo. Tú ni siquiera fuiste en el Legacy. No, por eso te digo, que no sé. Ya nos ha engañado dos veces, de quién a quién, el odito. Pero ya. Pero ya, eso no va a volver a pasar, ¿verdad? René con su chingra, oja. Revísalo él. Tiene un cambio de aérea. Ok. Ok, están danzando ahí. Muy buena idea, Daniel, pero la ejecución al final no le dio para hacer... Wow, el segundo opo es el Tampoco Capitalista. Inveccionante, ¿verdad? Yo no sabía que lo iba a matar. Sí, debería haberlo matado. Wow. Pero Daniel tiene un buen día, él. Daniel tiene un buen día. Te lo puedo confirmar. Daniel. Daniel. Este es el mundo favorito de New York. La gente de allá, de aquí, tuvo una Grand Final, todos los juegos, barfist. Y vamos a ver si el corner pick funciona. Habrá un corner pick como fuerte, de chico a chico. Uh, buenísimo. Está, no tiene sentido. Termino más, no lo debería ver. Está super even, está super even. No se puede estar más even de ahí. Ahora sí. Ahora sí. Uh, preme ahí, que estaba buscando. Ya va justo, justo, justo. Ok. El taking, el down, el excelente. ¿Esa manera se hace? Bueno, lo hice. ¿Qué estás viendo, Lisa? Sí. Si no se hacía, ya se hace. Oh, difícil. Yo me pregunto si a los chicos le gustara el disco. No creo. De realidad. O sea, si hay que poner, si usted tiene que poner regla para no hacer cierta cosa en un disco. A ti no te puede gustar mucho. Sí. Oh. Oh, wow. Qué chico. No se supone que fue. Muy guay. Y van en serio con lo de no shengra. O sea, es un grab y es cualquier otro golpe que no se me agarra. Muy bueno, muy bueno. Ok, ok. Vamos a ver si remontan aquí. Oh, ese tomas a cubo. Depeño. Wow. Si hace otro así, ya tomas algunos de caloturi, nada más. Wow, 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 wow. No es su mente, no es su mente. Sale de mi cabeza, Sean. Le han, le han, le han, le han, le han dado tantos cosas que no saben. Eso es control mental absoluto, señores. No se le puede decir de otra manera. ¿Tú te acuerdas quién es la chica roja? ¿Ah? ¿Tú te acuerdas quién es la chica roja? ¿Rena de trago? ¿Rena de trago? ¿Rena de trago? Creo. ¿Quién es la roja? ¿Rena de trago? No. Olvídalo. Ve, una a una. Una a una, pon. Daniela Roja. Daniela Roja. Uno a uno. ¿Dónde tenemos alguien que está más cuerdo con nosotros aquí? Que sabe lo que está pasando. Una a una. Entonces, Daniela Roja. Daniela Roja. Daniela Roja y ya. René es blanca. Daniel tiene la sangre de René. O sea, que Daniela está dando una paliza en este mar. Sí, Daniela está... El last man standing. Él está en el piso esperando que le den el tiro para morirse, pero... No se muerde. Con ups más... O un upper podría ser. Vamos a ver si... No sé. No sé qué hagan haces este mundo. Parece... Final Stand. ¿Qué lo decís? Final Stand. Ok, ok. Parece que... ¡Uh! ¡Sí! Un TKi hubiera sido exquisito. Bien, tenés tomado la grantera. Pero... Uno no puede pedirlo todo. Uno no puede tenerlo todo. O sea... Ok. Pero... Agarrado. Oatmash. Ok. Muerto. No. No suficiente. Ok. Ahora sí. Daniela ahí me falta la mano rápida. Medio. Definitivamente se ve una super mejora entre el primer juego y los otros de Daniela. De parte de Daniela. Ok, backthrow. No. Daniela diciendo, esto no es así y yo te voy a demostrar cómo es que la cosa. Lo que en realidad pasó. Igual. Y René consiguió bastante, Daniela. O sea, fue a pescar ahí. Sacó una... Acá. Buen backthrow. Muy buen backthrow. Ayer, René. René con el lío. 100. Un saludo. Y tú ese grab ahí como que yo soy mejor. Fue como que mira, yo soy el de, te voy a cubrir para, para tripearme a mí, pero tú no vas a ver. No lo vas a lograr. ¡Vamos a ver si! ¡Oh! Ya, eso era todo. Eso fue todo lo que ella escribió. A ver, ahí, el final. ¡Oh! René con su paciencia. No mete, oye, no mete. René. Es el piano. René es fuerte. ¡Toma! ¡Vamos! Bueno, solo tiene que sacarle otra. Y evitar que le hagan por lo menos 50. ¿Tú crees esto, Daniel? Un combate a Daniel aquí le vendría genial. Si no, tiene que ganar dos manos seguidas para la ventana. ¡Uh! Esto fue... ¡Inversal ahí! ¡Wow! René con la ventana. Dos, uno. René arriba. Ok, muy bien. ¡Oh! ¡Back to back! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Eres! ahí se fue toda la delantera todo el esfuerzo de René bueno, no, porque ahora Daniel se terminó matando estamos de vuelta al punto número uno back to square one empezamos la mano de nuevo pueden quitarla y empezarla de nuevo y en este caso en esta nueva mano Daniel empezó sigue cerca sigue cerca pero Daniel definitivamente mejor en por ciento ok esto debería ser esto pero wow wow eso yo no lo esperaba Daniel seguro no se metió porque tal vez hubiera caído abajo del mundo y no quería arriesgarse oh mal input casi cambia celda eso hubiera sido fatal eso hubiera sido complicado René seguro no lo hubiera dejado volver si que René hubiera dicho conviértete ahí no lo mata wow bueno buen día vamos a ver si ok ok Daniel cae justo donde debe caer y vamos a ver si y vamos a ver si ok ahí quedó mal ahí agánchate que yo juego cayó un poco muy arriba aquí está Daniel será el último stop de Daniel del torneo bueno no parece porque está súper bien creo que va a haber un hito juego y Daniel está diciendo yo quiero pedir Juan ¿qué haces? pero hace el agarro donde nos va y ok cae y lo agarró y ya 44-45 parece poesía wow hizo mal el leg dash y nos juro ok ok esto parece si pita más para ahí wow wow René no pero el agarro está contando todos sus approach esto debería ser todo debería pero uno nunca sabe mira ya Daniel sigue vivo ok el agarre backdrop back here bueno ok ok está muy ansioso está muy ansioso Daniel wow wow es golpeada como una media como una media golpeada Daniel estaba perdiendo es un acuerdo el nivel es a los golpes nada más hay alguien nuevo yo creo que no puede mover yo creo que todo es posible o sea ya hemos visto que la mano se va totalmente por un lado wow el botella de arriba está tan bajito ¿qué? ¿qué? ¿son los dos micrófonos? ese solo los dos GG ¿ustedes durmiendo ahí? ¿cuál? shit happens hey whatever René toma la delantera en esta última mano no hay vuelta atrás yo creo que en esta pelea en este set tú no puedes llevarte de cómo le está yendo a alguien al principio porque en cualquier momento puede cambiar en cualquier momento ambos tienen las 6 armiertas para vencerse oye es casi un dicto de personas o sea es como que dos gente una persona está valiendo contra el mismo aquí René tiene una ligera ventaja que una ligera ventaja de oh ok lo espera con el el needle lo lo acribilla pero no lo llega a vamos a ver si puede hacer algo para empezar un punish de su parte Daniel porque René oh ok el DI es real no René dijo no me venga yo no sabe como no pudo hacer el AMSATEC al 12% René aumenta su ventaja no se sabe cuando el próximo torneo así que el gane se va a quedar va a poder hablar por mucho tiempo va a poder hablar por un tiempo indefinido que yo creo que es más razón por ponerlo hype y si no se ve como como que ya el ya René ha tomado bastante ventaja si la ventaja es mucha yo diría que si Daniel hace el comeback él puede hablar más de lo que René podría hablar si el gana ahora pero está fuerte porque sería un combo de tres minteras last top o sea vamos a ver si Daniel o sea yo lo auguro de esta forma Daniel con un gym René con un cero de stroke y ya y ya sí pero ese no es el caso oh give up donce y es no ni y tú no ni